Si es que andaba haciendo Diego Luna el charolastra ayer. Oye, pues está muy contento primero de visitar Monterrey, porque aquí en Monterrey cuenta con muchos amigos y además muchos seguidores, pero promocionando esta cinta que ha dado mucho de qué hablar, ha generado polémica la cinta de César Chávez que está dirigida precisamente por Diego Luna y él habla, bueno, de que platicó con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y que esto le puede ayudar. Le echó flores a Barack Obama. Él platicó sobre eso. Una historia basada en la vida real. Cuatro actores principales y Diego Luna como director. Es César Chávez la película cinta estrenada este jueves en todas las salas de cine de nuestro país y con Diego Luna como uno de los invitados en una sala regia. Qué emoción que hayan escogido ver esta película, güey, porque además le da sentido a lo que hacemos. Si les gusta les pido por favor que no dejen de hablar de ella, que la promuevan, que platiquen, que tuiteen. Minutos antes de esta presentación el actor se reunió con la prensa para platicar sobre esta cinta que conjunta el mensaje de unidad, dignidad y respeto. La película cuenta una historia que además de que pocos conocen, una historia que te puede conmover muy universal, la historia de un padre y un hijo, del sacrificio que a veces hacemos los padres por nuestros hijos. Motivado por la fuerza del mensaje de esta historia, Diego dio el paso de llevar a cabo esta cinta que por más de cuatro años y medio lo mantuvo ocupado y la cual asegura encaja a cualquier época debido al tema tocado. Es una historia universal que hoy puede motivar a la gente joven a actuar, a involucrarse. Hoy espera gozar de las satisfacciones que le da esta cinta, la cual no fue nada fácil hacer. ¿Cuáles fueron las dificultades al grabar esta? Todos, o sea, todo nos pasó. Filmamos en condiciones muy duras, que son en las condiciones que trabaja la gente del campo, porque financiar la película al principio fue muy complicado, editarla fue muy complicado. A partir de este jueves son más de 370 salas de cine de todo el país que ya proyectan esta cinta que tiene grandes actores de la talla de John Malkovich y de la cual Diego se siente orgulloso y de la cual espera deja un mensaje de superación en todos los mexicanos. Con imágenes de José Almanza, Televisa Espectáculos, Alfonso Pérez.